Por eso no se preocupe, porque yo se lo pago como usted quiera. Si usted quiera, lo que usted me diga. ¿Qué? No, ¿qué? Ay, ay, aquí, ay. Yo creo que me voy a quitar meses. ¿Qué, vecina? Sí, ya ves. Soy trapero. Ay, 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 vecina. Bueno, vecina, buenas. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted cómo está? Ya, ahora que le hago mejor, cuénteme que le pudo colaborar, vecina. Bueno, vecina, lo que pasa es que yo lo estaba buscando para que... Para eso usted me podía colaborar prestando un dinero. Depende. Un dinero grande, grueso, así. Y así como lo que usted tiene ahí. ¿Dónde da la pierna? Por ahí. Ah, bueno, vecina, ¿cuántos esperan es meditando, vecina? Pues, como 500. No, vecina, ¿para dónde usted sube? Ahí está. Ay, sí, sí. Yo sabía que podía contar con usted. Pero antes, vecina, ¿no sé usted cómo me... ¿Cómo ya me lo va a pagar? ¿A cuánto tiempo? ¿Cuánto interés le puedo pagar? Pues, por eso no se preocupe, porque yo se lo pago como usted quiera. ¿Cómo yo quiera? Claro, yo hago lo que usted quiera, lo que usted me diga. Claro. Pues, sin ahí, ¿te se va a bailar? Pues, sí, yo bailo más jovena, yo bailo más jovena. ¿Cómo es lo que yo le puedo hacer? ¿Qué es eso, sí? Claro, sí, no lees. Sí, sí, sí. Claro. Claro, ¿qué? Esa, pues, es una forma. Sí, una. Pero hay otras mucho mejores que yo les puedo mostrar, pero ya sería privado. Ay, vecino, me dio como un cabra aquí. Sí, vecina. Ay, ay, aquí, ahí. Sí, vecina. Sí, yo creo que sí, por el calor, yo creo que sí, porque tengo como cabrón. Yo creo que me voy a quitarme esto. ¿Por qué, vecina? No, vecina, no se lo quita, no se lo quita para decirlo, va a decir eso. ¿Por qué, vecina? ¿Por qué? No, vecina, porque no se puede, maestra, ahorita viene mi esposa y... Ay, no me digas. No, pero no importa, si eso, rapidito, yo me lo quita. Pues, vecina, ¿y usted también sabe hacer aseo, verdad? Yo sí, claro. Ok, vea, si quiere ver y mire cómo tengo todo el suelo. Sí, ya veo. Tendrá que ir más en el aseo. Sí, hace falta un aseo. ¿Usted sabe trapear bien? Yo, claro, yo sé trapear, yo, hasta, si usted quiere, lo baño. Ah, bueno, la persona tiene como trapear el piso. Claro, yo coge el trapero y paso al trapero. Ay, 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 vecino, cuidado. ¿Así trapea usted, vecina? Claro. Ah, vecina, si sí me está convenciendo. Ay, vecina. Ay, vecino, pero cuidado. Ay, vecina. Gracias, vecina. Tenga, vecino. No, vecina, yo creo que sí ya lo convenció. Sí. Ah, bueno. Para mí, tengo que hacerme el aseo un poco. Yo le hago todo bajo hasta donde usted. A todos lados bajo. A vecina. Sí, vecino. No sé qué. Claro, vamos a hacer el trato. Bueno, vamos. A vecina. Gracias.